My heart's a stereo, it beats for you, so listen close, hear my thoughts in every note. ¿Y por qué no viste a la fiesta? ¿Tu papá no te dejó ir? No, es que reprobé el examen de química. La verdad no entiendo unos temas. Buenas tardes, ¿les puedo ofrecer algo más? Eh, más café, por favor. En un momento se lo traigo. Ah, te decía, es que no le entendí algo que explicó el profe. Es una ley, creo que se llama Ley de Hex. ¿Ley de Hex? Ajá, pero ¿eso no lo has visto? La, yo te la tengo en mi libro. ¿Sí? ¿Me ayudas a buscarla? Es que no la entiendo. Yo mientras busco aquí en internet, ¿va? Ok. ¿Encontraste algo? No, creo que aquí la vi en la otra. Pues yo encontré algo en Wikipedia, pero la verdad no la entiendo nada. Está un poco difícil. Ay, no sé qué voy a hacer con química. Mi papá me va a matar. ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Susper Pato! El mismo. Verán, Hex, químicos, hizo que propuso la ley de Hex. Que dice si una reacción se realiza en una serie de etapas. El, el, tengo el hito H para esa reacción sumatoria de cambios de entalpia de reacciones individuales. Tres. 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 Entiendo química. Mira, este diagrama muestra que la obtención de productos de una reacción química lleva a dos caminos, como se puede presentar aquí, diferentes, en los cuales este nivel de energía representado por la entalpía se produce de manera similar. Por ejemplo, aquí tenemos Delta H, que los reactivos al producir de esa forma hacen un producto intermedio, que al agregarle una segunda entalpía de Delta H2, realiza el mismo producto que si inicialmente agregáramos los tres reactivos al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Ya entendí, señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Gracias, Super Pato! ¡Cada que eras aquello, Tim! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entendieron? Pues yo ya entendí, yo también. Pero seguramente, ¡tú lo entendiste! Y ahora, unos ejemplos. En pocas palabras, la ley de Hess nos dice que no importa el orden en que pongamos los reactivos, el tiempo en el que los pongamos, o el cómo los pongamos, siempre y cuando sean los mismos reactivos. Podemos colocar, por ejemplo, para hacer el agua de limón, podemos colocar primero el agua, el azúcar y el limón, o podemos colocarlos en cualquier otro orden y sin embargo siempre tendremos el mismo resultado, el producto siempre va a ser igual, teniendo un producto intermedio en caso de que hagamos distintas operaciones. Y aquí el ejemplo. ¡Gracias! 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 Bueno, y como ya pudimos observar, a fin de cuentas obtuvimos agua de limón en ambos casos, y utilizamos los mismos ingredientes pero no los metimos en el agua. Los metimos de manera, no los metimos igual. En uno podemos meter el agua con azúcar y tenemos... ¡Gracias! 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 ¡GGracias! ¡Gracias! 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 ¡Dios! Ignora a Pato ¿De qué está en fin? Ay, pero de qué idea Ya dice Ya, ya, sí, José A Pato, por favor No, antes de ver a Pato Pato no existe No existe, ¿ok? Ya No, no, no Me ruedas Que me quede Ya, mi mujer me va a traer a la fiesta Pato, güey, en serio Repite, no, 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 no No, 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 no No, no, no Mi mujer me va a traer a la fiesta Ya le dices Ya le dices Ya me muestra Que Que obsesión de los puntos Chicas Es que aquí tengo que La fiesta Y a No, a casa A casa, pues marca de mi casa Bueno, a ver No, a casa 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 Mira, pote No, 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 no Música No, a casa A casa Gracias.